Bueno, Fernando, bienvenido a Planeta, Deporte, Semana de Clásico y posiblemente Título Crema. ¿Ya son campeones? ¿Se sienten campeones? Por supuesto, por supuesto, campeones ya, más bien, si ellos quieren viajar al Cusco, que yo les puedo decir que hay una agencia de viaje para que conozcan bien, Saizaguaman, Choquequirao, Ollantaytam. De todas maneras nos vamos al Cusco, y no como ahí se le guía, que vamos a ir a hacer turismo, a ver Machu Picchu, me lo cachaciendo, ¿no? Cocoliche. Cocoliche, está Cocoliche, está Cocoliche. No, pero esta vez sí, estamos seguros. Que nos vamos por el tercer partido. ¿Qué tendría que pasar para que la ONU no sea campeón? ¿Qué tendría que pasar? No, pues de que mañana se oscurezca todo, se oscurezca todo y no aparezca el sol. Un eclipse. Un eclipse total, un fenómeno sobrenatural, ¿para qué? Pues con ese Superman que tiene en el arco, pues está bien brana la cosa para la Alianza, ¿no? Bueno, ese Superman a que hasta lo de la Alianza se les ha salido el chisiricostro, que te han dicho, ¡ay! ¡Ay, Raúl Fernando está guapísimo! Lo queremos para nosotros. ¿Está guapísimo? No sé si a ti te gusta, pero lo que es a mí, ya tengo su foto en mi cuarto. Bueno, la verdad, no sé de dónde han sacado ese arquero, porque ese es otro planeta, hermano. Porque increíble, no sé, parece que tenía una especie de Superman con el hombre elástico, ¿no? Y la verdad, y tipo flash. Hablamos con Manolo, que está ahora con nosotros en TV Perú también, y nos decía que no, pues que ellos conjean su potón. O sea, el queque y once más, decía de Montaño. Sí, pero como ese, mira, ese potón es un mono dudoso. Hay días, hermano, que te salen todas. Y hay días que no te sale nada, hermano. Te dejan solo el arco, pateas y se te va, pues, a las tribunas. Y realmente eso le pasó, y Montaño no estuvo inspirado realmente, no fue un queque que brío, ¿no? Está muy pensado ese queque. El poto y su valente. Es cierto que tú has jugado un clásico contra Manolo, un clásico de las estrellas, me dice. Y Manolo se perdió un penal frente a su hinchada. Querían matar. Se lo quería matar, Manolito, no, pero siempre Manolo dispara a Chueco, pues. No sé por qué. Si nunca la invoca. Él apunta todo, pero siempre dispara afuera. Un día un clásico de las estrellas, antes del clásico oficial, jugamos, pues, los artistas. Estaba Tulio Los, estaba Ian Marco, estaba Machín Alcántara, y en el arco de la U Chibolín. Y me meto al área, compadre, me tumban, y justo tenía que patear un penal frente al Comando Sur. Y comenzaron ahí, me tocaba patear el penal, Chibolín en el arco, y toda la gente ahí. Y, oe, 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 Manolo, Manolo. Yo emocionado, hasta quería llorar, hermano. Nunca en un estadio me habían, tantas personas habían coriado mi nombre. Oe, oe, y me preparo para disparar, hermano, y no sé, hermano, la pelota, pero a las tribunas. A las tribunas, hermano. Y la gente, ese coro de, oe, oe, Manolo, ese gordo, are. ¿Cuál es su score, finalmente, para este clásico? Vamos a ganar por dos goles, así sea, 4-2, 6-4, pero por dos goles de diferencia. Maestro, ¿qué tiene que hacer la alianza, pues, este domingo? Buscarse un buen brujo y un buen abogado, porque así nomás no perdemos. ¿Cómo haría Guachano? ¿Cómo haría Guachano en ese camberín? Shh, 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 quieto, paisano, con una, te ato con dos, te desato la sangre, te bebo el corazón, te parto. Hay que amarrar a las gallinas de la U, para que alianza pueda tener el triunfo. Shh, arriba alianza. Oe, 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 alianza, alianza. Don Fernando, te agradecemos que pases una linda novedad. Gracias por ese buen humor que contagia también a la gente que está vinculada al deporte. Y llamar a la paz, ¿no? Porque el deporte finalmente es alegría y es diversión. Efectivamente, nosotros que irradiamos y contagiemos de alegría, lo que buscamos es que la gente se mezcle con esa alegría, así sea de Alú, Alianza, Sportboy, Universitario, Lauritsch, y que vayan a ver un partido que es un partido más, porque luego se van a volver a enfrentar miles de veces. Venimos ya a cuantos clásicos y siempre hay esa euforia. No tenemos por qué pelearnos porque es un partido más, 90 minutos de juego, después de un momento ya se pasa la tristeza, la cólera y continúa el fútbol. El fútbol es pasión de multitudes y une a la persona. ¡Feliz Navidad para ustedes! ¡Claro! Mauricio Cortés y todo ese equipazo de gente que realmente están dejándonos un buen colchón para... Por 10 puntos nos hemos dejado, ¿no? Por humor al Perú, ¿no? Por supuesto, sí. Después de este deporte, por humor al Perú, estamos humos. Y qué gusto que el programa respondió bastante bien en tan poco tiempo, ¿no? Gracias, gracias, gracias de corazón. Y siempre yo me pego de temprano. Estamos con Mauricio, con toda la gente, realmente enterándonos de todo. Y de ahí nos quedamos.